Para mí me sirve No, 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 no. It's locked. That was loud. Asegurar antes de nada Vale, aquí no hay nadie Vámonos Osea, si hay... Asegurar antes No hay nadie 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 Vi No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Los calmantes, esto, 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 esto lo podemos dejar, esto, 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 esto y esto. Y vamos a volver. Y vamos a volver. Y vamos a volver. Y vamos a volver. Todo lo que nos queda. Tienes poca cosa. Es útil para el gas. No hay nada que salvaje aquí. Claro, esto daría medicina, ¿no? Imagino. Sí. Sí. No hay nada. Sí. Vale, a ver. 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 Vale. 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 ¿Puedo forzarlo? Puedo forzar una mejora... ¿Puedo forzar el cardio? Pues voy a forzar el cardio, tío. Puedo forzar el cardio. Puedo forzar el cardio. Puedo forzar el cardio. No, 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 no. I hope nothing heard that. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I need a rest. Any chance of a resupply out here? Yep, a deal's a deal. Vamos a pillar todos los recursos estos. Okay. 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 Gracias por ver el video.